No hace la medida de la venta de todo lo que se supone, ya está acordado. Simplemente confiar en nuestras dos intenciones, a los socios y al público general, que son los que realmente hacen que todo salga adelante. Y agradecer a Julio por la colaboración, que siempre está colaborando con las instituciones, y simplemente también la comunión que hay a matar con progreso, que no hay de ahora. Simplemente agradecer y confiar en que va a salir todo adelante, porque los gastos de las dos instituciones son muy grandes. Y bueno, confiamos que va a salir todo bien. Dentro de poco los lugares de venta ya se van a publicar y estaremos todos confiados en que va a salir todo adelante. Y agradecer nuevamente a Julio por la pasión de todos, para que salga todo adelante. ¿Hay algún número de contacto para reservar los tickets? Sí, ya te digo que ahora cuando salga la publicación ya va a salir con los gestales de todos los números, ya sea de Eduardo, de Juan Gué, de Vicente Wander, el mío, propio, y lo de todo eso ya se va a estar publicando así para que todos tengan su lugar de compra.